con la comida, los quehaceres, todo, acompañado de What the 40, What the 40 Show What the 40 Show señores, estamos de vuelta aquí en su programa What the 40 bienvenidos a la hora del té, nuestra hora de debate, la hora del cha-cha-cha, la hora del té-té-té y vamos a hablar el siguiente tema el día de hoy los amigos con derecho, un error o puede funcionar llámenos a cabina al 809-338-1033 y nuestro Whatsapp 40 es el 809-306-1033 Graciela, ¿qué opinas de los amigos con derecho? ¿has tenido? ¿te ha funcionado? ¿no? ¿sí? cuéntame ok, perdona a todos los que puedo ofender con este tema perdóname, papi, alex y todos los demás señores, vamos a ser serio, estamos en 2020 y claro que sí, 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 claro que sí se han tenido, se han tenido los amigos pero por experiencia puedo decir que siempre hay uno que sale más siempre hay uno que quiere más siempre hay uno que quiere formalizar siempre hay uno que se enamora entonces, a menos que estemos todos muy, muy, muy en la misma página pudiera funcionar, pero será el caso continuamente desde que alguien sale lisiado, como dicen con un problema y tú, querido panda, quiero saber ¿cuál es el amigo con derecho que más has querido en tu vida? y apellido mira, yo creo que realmente que los amigos con derecho funcionan siempre y cuando las reglas estén claras desde el principio yo no te pregunté eso no estamos, la hora del té no se llama el amigo con derecho del panda no se llama así, se llama los amigos con derecho funcionan o no tienes el amigo la amiga entonces volviendo al tema real no al que Graciela quiere imponer creo que si las reglas están claras desde un principio yo no es honesto desde un principio puede funcionar ahora estoy de acuerdo con Graciela en el tema de que siempre hay uno o puede haber uno de los dos que siempre quiera un poco más de lo que realmente está pasando en ser amigos con derecho pueda querer formalizar la relación pueda querer un poco más de cosas de derechos de poder tener como cierta más exclusividad de la que tienen realmente o no sé o sea que es un poco delicado pero creo que si funciona puede funcionar bien siempre y cuando siendo honesto y desde un principio diciendo ok, al momento que pase esto pues te dije dímelo o que si no que esto pero duro es cuando tú crees que tú tienes todo bajo control y que no me importa y que te 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 y que ta 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 como en la hora del té y de repente ves al amigo con derecho con otra persona ya un poco más formal entonces entra la duda la duda que te ataca y te y te y bueno no te deja dormir y que te dice pero porque con te 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 sí con te te no ¿cuál era la pregunta? los amigos con derecho ¿pueden funcionar o no? claro yo tengo amigos con derecho un amigo con derecho es una persona que tú mangas y no tienes una relación estable ni nada a futuro un amigo con derecho es un fuck body básicamente eso es un amigo con derecho yo entiendo porque no hay ningún lazo formal de absolutamente nada nada más que simplemente el hecho de tener sexo por ende claro que funciona claro que lo tenemos o sea yo creo que a tú una persona con la que uno se cueste cinco veces seis veces siete veces y sigan y no haya nada nada más allá eso es un pana con derecho claro que funcionan pila eso es lo que más funciona eso funciona más con una relación tenemos un whatsapp 40 ¿qué dice? ay no ay no ay fuck casi siempre eso termina mal es mal el 95% de los casos ay no porque casi siempre uno de los ojos termina enganchado sutrado mi amor ya tú sabes y tiene que nunca ayuda incluso o sea no para nada no no entonces yo quiero que Jun me diga con toda honestidad antes de que Jun te diga perdón señores el número de whatsapp 40 es el 809-306-1033 el que está sonando ahí es ese número 809-306-1033 y nuestro número de cabina que nos puede llamar aún estando en casa porque tenemos a nuestro control master al lado del teléfono esperando por usted 809-338-1033 Graciela si quieres darle tú yo quiero quiero que Jun me diga ¿te ha pasado que te has enamorado de un amigo con derechos? sí no que me he enamorado pero he querido tener un interés más allá de ser simplemente amigos con derechos ¿y qué pasa ahí? ¿qué pasó? si la persona no a veces la persona tan comprometida con otras cosas o no puede enterarme como pareja o tan casado o o oigan ahí se han declarado posible este programa en el día de hoy panda tenemos un whatsapp 40 ¿qué dice? ciela ¿y qué es lo que le pasa al panda? que no quiere decir cuáles han sido sus amigos con derecho gracias y va con esto tenemos otro whatsapp 40 no no ¿qué más chicos? ¿cómo están? este bueno en relación al tema yo creo que hay que ver porque funciona de acuerdo a cómo llegaron al punto de ser amigos con derecho porque una cosa es que se haya dado y hayan llegado al tema del sexo ocurrió una o dos veces pero ambos se hicieron los locos porque ambos saben que ninguno quiere un compromiso y sin darse cuenta ya simplemente son amigos con derecho entre ellos no hubo una comunicación previa y eso futuro si va a traer inconvenientes otra cosa es que haya pasado se hayan ido a la cama y simplemente después hubo una conversación ambos pusieron sus puntos mira de verdad no queremos nada pusieron sus reglas yo creo que lo más sano es que exista siempre una comunicación efectiva y tienen que haber condiciones de esa manera creo que es la única forma que funcione tenemos otro whatsapp 40 gracias el panda me voló entonces el panda no me quiere decir que han sido tus amigos con derecho gracias por recordármelo no se me estaba olvidando porque sabes que sigo con la pregunta panda quien es estilo tu favorito de los tiempos graciela yo no tengo por qué dar nombre pero bueno señores aquí nadie ha dado un nombre dilo tú dilo tú primero y te doy mis palabras señores por dios estamos hablando si usted está en sintonía de los amigos con derecho en general no los del panda amigos con derecho funcionan o no nos puede llamar a cabina al 809 338 1033 y nuestro whatsapp 40 809 306 1033 graciela has tenido amigos con derecho si o no no has dicho por favor que si usted ha sido es o fue amigo con derecho del panda nos sintoniza nos envía una nota de voz o puede llamar al 809 338 103 sus datos sus cédulas y demás lo vamos a estar contactando para darle un premio tenemos un muestra 40 el asunto de los amigos con derecho es el siguiente en mi caso eso es un arma de doble filo porque en mi caso que son personas que están casadas comienzan a contarme sus problemas y comienzo a cogerle pena y demás entonces después me quedo yo enganchado no estamos amigos con derecho de la temporada porque decidí mejor cuidarme porque he tenido malas experiencias pero una experiencia buena para si las dos personas están dentro de la misma onda pero lamentablemente el me gusta ¿eso por qué habló? el de ahorita el me gusta hola si usted está escuchando what the 40 fuiste quien escribiste eres como venezolano escríbeme j-u-n-e gómez e-a señores tenemos otro whatsapp 40 que dice aquí si ambos estamos claros que es un búrico claro que funcionan siempre que ninguno tenga pareja oigan a bien dijeron algo gracias no dijiste si has tenido amigos con derecho porque yo dije que sí ¿qué pasa que a ti te gusta? porque al inicio de esta conversación yo dije que pedí excusas a mis familiares y a las personas en mi vida y dije que claro que sí pero yo soy una persona responsable que lo admito a diferencia de ti que no quieres decir mi amor yo sí dije que he tenido amigos con derecho pero yo no he dicho el nombre o tú dijiste la cédula del tuyo no quiero temas bueno señores además oigan esto piensen ahora qué difícil va a ser poder tener encuentros de ese tipo con el COVID-19 porque por más que te digan ni que no yo he estado en cuarentena tú no sabes ¿cómo? pero ajá bueno sí pero o sea tú no sabes pero ajá hay que tomarse riesgo Graciela no sabes bueno una nota de voz al 809 3 3 3 6 ¿cómo era el número? 3 06 103 3 pero ¿qué fue Graciela? te pusiste a pensar en cosas que estás desconcentrada me fui me fui pero es que queremos que usted envía un Whatsapp 40 con su foto cédula y acta de nacimiento si usted fue compañero o compañera del banda que es lo que suena ese choc que es lo que suena no se oye que es tu risa Jung en conclusión señores yo siento de que las reglas son claves en una en una relación de amigo con derecho o sea vamos desde el principio desde el momento que pase porque verdad como dijo el oyente que mandó el voice no siempre se tiene de que vamos a ser amigo con derecho simplemente las cosas se dan y pasa pero de ese momento usted debe de mira esto puede esto es lo que va a pasar si esto esto y esto se puede dar y punto ¿sabes qué pasa? que la palabra amigos con derecho por ejemplo en mi caso está un poco mal utilizada porque una persona que es mi amigo es mi amigo y no tenemos ningún interés sexual entiendo o sea yo no puedo llevar una relación con un amigo de amistad de hablar mis cosas de salir con esa persona como un amigo y tener el derecho de quizás acostarnos hacia una pareja a mí se me da que es una persona que bueno yo le llamaría amigo con derecho porque nos podemos acostar podemos hacer lo que vamos a hacer jugar ¿qué pasa que en tu caso entonces es porque no es un amigo pero es que es que es difícil que sea amigo amigo porque un amigo es un amigo bueno por eso se llama amigos con derecho porque es amigo amigo pero hay un roce de vez en cuando un mantenimiento que se le da al cuerpo que es pues entonces tu amigo o amiga la que se encarga de eso bueno tenemos otro whatsapp 40 ¿qué dice? ¿qué dice? es aquí que lo debo de poner es a leer lo que vamos murió murió ese ese whatsapp señores bueno nada en conclusión si usted tiene sonido con derecho sea honesto diga las cosas como son no diga mentiras y si usted desarrolla sentimientos pues sea honesto también y no se quede en un amigo con derecho haciéndose daño ahora si tenemos un whatsapp 40 ¿qué dice? sí bueno yo entiendo que eso es algo bien y si está soltero y llegaron a un acuerdo que le dé para allá que le dé para allá eso es algo que 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 y siempre manteniendo el respeto entre la otra persona y uno gracias eres eres el hermano de ñoñito ñoñito eres ñoñito eh sí la mamá de ñoñito abortó y nació ese ñoñito ay dios miembros John ¿por qué que tú tienes que hablar de esos temas así como tan controversiales así porque nadie está hablando de eso o sea tú metes el aborto así estamos hablando de amigos con derecho y ya tú mencionaste aborto panda tú no nos vas a decir ah bueno pero señores graciosa pero es que que te suma eso a ti explícame yo necesito saber porque es que yo me lo pregunto mucho el que el que tú te preguntas mi hijo con derecho ah bueno señores pero yo no dije que tengo uno ahora yo dije he tenido ¿hace cuánto? no sé gracia lo que haces yo hace un año ¿qué? de amigo con derecho voy y te digo ¿pero te enamoraron? no la verdad no ¿tú lo quieres? ¿como amigo? sí yo lo conozco no hora de la fori despedida hora de la fori despedida hora de la fori despedida señores hasta aquí su programa what the fori gracias a todos por su sintonía